¡Yey! ¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido a otro día al canal, chavales. Hoy estoy con la tienda de Fortnite del día 10 de mayo del 2019. Como veis tenemos nueva skin, está súper súper guapa, miradla. Críptico, espina espectral, está guapísima con la mochila, da hasta miedo la skin, pero está guapísima. Y también tenemos por aquí Camuflaje Enigma, que está súper guapo también, mola. Y envuelta la skin Olvido, Peleadora y Sargento de Cala. Y un baile en el parto y el mimo. Y nada chavales, esta es la nueva tienda de hoy. Recordar utilizar mi código de creador EDIYTUBE93, como ya sabéis, si compré alguna cosita enviérmela por Twitter o por Instagram. Así que chavales, sin más dilación, pues este es el vídeo de hoy, de la tienda. Espero que os haya gustado la información. Y ya sabéis, si es así, dejar un paso de like, si sois nuevos, suscribiros al canal, chavales. Y como os digo, activar la campanita. Y nos vemos en un próximo vídeo, en un próximo directo. Adiós. Adiós. Adiós.